¡Muchas gracias! Estaba deseando que llegase este momento para poder tomar un trago. Aunque sea, no sé, de tequila o de cervecita. ¿Qué más has conseguido, querido Esqui? Cervecita. Un día vende cervecita siempre. Bueno, más refrescante. Muchas gracias, Esqui. Viene siendo costumbre que brinden con todos vosotros por nuestra paciencia, por haber venido. Muchísimas gracias por todos ustedes. No, me la tomo entera. Antes, vamos a cantar juntos una cancioncilla. Yo soy el capone de la mafía. Yo soy el filo de la mía mamá. Yo soy el estrancho de verdad. Y un filo de gloria. Y en Venecia, Venecia. ¡Vencia! 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 ¡Chau, chau, chau! Yo tengo preparados. Yo tengo las maletas. Vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un tercer y a rayas. Pasaremos de la magia. Nos bañaremos en la playa. ¡Viva México, cabrones! ¡Vámonos de pedo todos! ¡Viva México, cabrones! 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 ¡Venencia! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Quiero encontrarme otros en la playa! ¡Pasaremos de la mafia! ¡Nos bañaremos en la playa! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Quiero encontrarme otros en la playa! ¡Nos bañaremos en la playa! ¡Esta volta es vacila numero 1000! ¡Varrivo la guardia civile! ¡Se no al campo... ¡Varrivo la guardia civile! ¡Se no al campo de la mafia! ¡No las svegui! ¡Disfatto a la faccia! ¡La faccia! ¡La faccia! ¡La faccia! Ya van a dar, tengo preparados, tengo horas y maletas Vamos juntos a esta Italia, quiero comprarme un consejo a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos a esta Italia, quiero comprarme un consejo a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos a esta Italia, quiero comprarme un consejo a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa